Imagínese usted, si ya de por sí hemos tenido problemas con el análisis de calidad y lo que está comprando la Secretaría de Salud desde 2022, no se está analizando, y es más, claramente lo dijo el ministro a autoridades nuestras de la institución gremial, les dijo, no me pidan análisis porque no se los voy a mandar ahorita porque yo tengo urgencia. Lo cierto es que la urgencia no se traduce en resultados porque imagínese usted que después de 18 meses hasta ahorita empiezan a llegar ciertos medicamentos, no en su totalidad, porque esto no lo estoy diciendo yo y esa es otra cosa, otro error de él y otros funcionarios es presumir que hay una campaña de desprestigio o que es la oposición que me está echando basura sobre mi trabajo. Y pues la verdad que yo, para mí lo que habla es la evidencia. Si usted va a los distintos centros hospitalarios, a los centros de salud, a todos los que componen la red hospitalaria y pregunta a los pacientes qué consiguió, como hizo recientemente, lastimosamente desprestigiada la ASJ, hizo justamente una encuesta de este tipo, donde la gente decía, no, me dieron uno de cinco, pues no encontré. Entonces, bueno, a esas pruebas es que yo, que yo me remito. Entonces, tristemente, mientras eso siga, no hay garantía de lo que se está comprando. Usted me preguntaba, ¿verdad? Después de todo esto, este, este prolegómeno que le he hecho, me preguntaba que si estamos consumiendo medicamentos de mala calidad, yo le diría, pues, que no tengo la evidencia, que no tengo pruebas, pero tampoco dudas, como reza el refrán tan popular, porque si usted no analiza lo que está comprando, está a expensas de que le den cualquier cosa. Esa es la realidad y, pues, esa duda persistirá hasta que no se realicen los análisis correspondientes de lo que usted está adquiriendo. Gracias. 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 Gracias.